Esta vez no les voy a proponer leer ningún apunte. Vamos directamente a mirar producciones audiovisuales que intentan mostrarles cómo se explican y a la vez cómo se articulan los dos temas nuevos que vamos a tratar. Estamos hablando por un lado de las TIC-TAC-TEP, esto es, tecnologías de la información y la comunicación, tecnologías del aprendizaje y del conocimiento y las tecnologías del empoderamiento y la participación. Pero además vamos a ver el tema muy interesante, muy sugestivo de las hipermediaciones, que intentan explicar un poco estos escenarios complejos que estamos transitando tecnología mediante. Así que sin más, vamos a darle play. Esperen, esperen. Esta vez vamos a hacer una aclaración Mundo Remix. Los videos que van a ver ahora fueron reeditados a partir de otras producciones audiovisuales y otras pastillitas y componentes digitales, porque un poco de eso se trata esto que estamos transitando. Ahora sí. Todos sabemos de lo que estamos hablando, tecnologías de la información y la comunicación, estamos hablando de los programas, del software, estamos hablando del hardware, estamos hablando de los gadgets, de los accesorios, o sea, no solamente del hardware, sino también del software. Los programas, las interfaces, los protocolos de comunicación, lo que conecta a las máquinas, los nodos, los nodos técnicos, interfaces, puertos, protocolos, todo lo que permite que las máquinas se conecten en red. Además de toda la parafernalia, digamos, artefactual, que tiene que ver con un montón de fichas, de cables, de memorias, de conexiones, de máquinas, de smartphones, todo lo que hace a lo que llamamos el hardware, el hardware es la parte física dura, digamos, de la computación. Todo eso es lo que nosotros conocemos y siempre conocimos como las TIC. Cuando uno mira las TIC solamente en su dimensión instrumental, está mirando exactamente eso, ¿sí? Cómo son los componentes de una máquina, cuál es el hardware, cuál es el software, cuáles son los protocolos, cuáles son las interfaces, cuáles son las redes, cuáles son los conectores, los puertos. Estaría mirando todo ese universo bastante amplio que, por ejemplo, incluye cosas como un cañón, ¿sí? Que, por ejemplo, incluye lo que tiene que ver con la conectividad y con una red, digamos, o una intranet, o una red, digamos, privada, digamos, de una empresa. ¿Qué tiene que ver con los protocolos? ¿Qué tiene que ver con toda su, digamos, cuestión artefactual, todas las ventajas, los dispositivos? Ese es el mundo TIC, ya lo conocemos y es el más conocido de todos. Lo interesante es ver qué ocurre cuando todo este universo TIC, en principio se puso a disposición, digamos, de la oferta educativa, y hoy ya tiene una identidad propia, ¿sí? Dentro de lo que es la oferta educativa, y nos permite una serie de cuestiones. Por ejemplo, nos permite pensar en esto que llamamos TAC, Tecnologías del Aprendizaje y el Conocimiento. Y cuando hoy, por ejemplo, estamos trabajando con estas videollamadas, pero a veces trabajamos con Classroom, o aparece un Moodle, o aparece una educativa, o aparece una oferta de cursos MOOC, o aparece lo que tiene que ver, por ejemplo, con las TED Crío de la Plata, que son conferencias, digamos, que uno puede ver por internet y demás, por ejemplo, proyectos como Ondula, o montones de sitios dedicados a la educación por internet, o comunidades de prácticas de educadores. Todo eso ya es el universo TAC. Sí, tiene el sustento instrumental, tiene el sustento de las TIC, porque justamente actúa, opera, se transmite, se puede establecer las relaciones y los intercambios, justamente a partir de que existen las TIC, las Tecnologías de la Información y la Comunicación. El software y el hardware que permite la conexión entre computadoras. Pero, cuando pensamos en el universo de las TAC, estamos ampliando esa mirada desde ese lugar instrumental, que es el que no concebimos como el más importante, si se quiere. No es porque no es importante el mundo de las TIC, porque es el que sustenta todo lo demás. Sin no haber TIC, no podríamos pensar en el resto. Ahora, cuando estamos en una propuesta formativa, no podemos pensar con una mirada instrumental nada más. Y quedarnos que la tecnología es lo que es y nada más. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué hacemos? Ampliamos este enfoque desde lo pedagógico y decimos, bueno, nos interesa pensar. La tecnología en educación a partir de este nuevo enfoque de tecnologías de aprendizaje y conocimiento. Que amplían completamente la oferta educativa, que amplían la mirada y que aparte establecen los modos de intercambio. Cuando ustedes, por ejemplo, van a hacer una propuesta formativa de educación a distancia, tienen que entrar en un entorno de aprendizaje que puede ser, como en este caso que estamos haciendo ahora, asincrónico, sincrónico que estamos acá en el aquí y ahora en simultáneo, o puede ser asincrónico o diferido. O sea que el profe sube una serie de contenidos, materiales o propuestas o consignos, lo que sea, y los estudiantes pueden ver ese material con posterioridad, lo pueden ver en otro momento. Además de la cuestión de la ubicuidad, o sea, de la aquí y ahora, porque ustedes pueden acceder desde un celular, desde un televisor smartphone, hay un montón hoy de posibilidades tecnológicas para acceder, o sea, de la cuestión de la ubicuidad, de que no hace falta el aquí y ahora, la presencialidad, y el mismo momento, que puede ser asincrónico, puede ser diferido, además de todo eso, el entorno, de alguna manera, ofrece elementos, dispositivos, no dispositivos en términos del artefacto, sino dispositivos, configuraciones, para que el estudiante no se encuentre solo en ese entorno donde no hay una persona presente, como es el dictado tradicional, el que todos conocemos desde siempre, el que siempre está ahí, el que más conocemos y el que nos ha llevado casi toda la formación, hasta la era adulta. Hoy está esta posibilidad de la educación a distancia, cada vez más extendida, de hecho la universidad tiene la propuesta armada, de educación a distancia, hoy se llama el territorio, varias, digamos, carreras ofrecen lo que es la oferta de formación de la Universidad Nacional de La Pampa, a partir, digamos, de tecnologías de este tipo, con Moodle, por ejemplo, lo más común, lo mismo hace hoy por hoy toda la provincia con la escuela secundaria, con la escuela primaria, que llega, digamos, de forma virtual, ya sea por WhatsApp, o ya sea por algún tipo, digamos, de plataforma como Moodle, como educativa, llega a los hogares, ¿sí? Y tiene que reemplazar, digamos, la voz del docente. Obviamente que los dispositivos hoy permiten que haya audio, que haya videitos grabados, que haya un montón, digamos, de elementos que de alguna manera permiten restablecer ese contacto entre el estudiante y el docente más allá de la presencialidad, porque no está presente el docente, ¿sí? Entonces, a ver, o puede ser un video, o puede ser un foro, o puede ser una imagen interactiva, o puede ser una presentación audiovisual, lo que sea, digamos, que esté produciéndose ahí, reemplaza, y ya mismo el diseño mismo del entorno, está pensado, puede ser un avatar, por ejemplo, algo que reemplace, como si fuera un dibujito animado que los hay para reemplazar al docente, como si fuera una cosa grabada, reemplazan esa no presencia del docente en el aquí y ahora de la interacción con el alumno, ¿sí? Y lo hacen de alguna manera completamente posible, factible, no es que estamos hablando de cosas que están agarradas de los pelos, no, no, hoy hay un desarrollo, ¿sí? de diseños, de entornos, de propuestas, que están asentadas en las TIC, donde tienen su sustento técnico, tecnológico, pero que ya ofrecen otra cosa. Y si nosotros pensamos en los modelos, los enfoques pedagógicos del tipo TIPAC, ¿sí? Están mirando no solamente el contenido disciplinar, sino también sus articulaciones posibles con el pedagógico, también con la dimensión tecnológica, y van haciendo como nudos, como conjuntos, digamos, de aprendizajes a partir de la combinación de esos tres elementos, de hecho, terminan en siete, y el más complejo, que es el que conjuga justamente todas las posibilidades, ¿sí? De ese modelo TIPAC, están pensando en esto, en formas de educación, que ya no dependan de la presencialidad, pero no solamente que ya no dependan de la presencialidad, sino donde la dimensión tecnológica es constitutiva del aprendizaje, es tan importante como lo es la pedagógica y es tan importante como la del contenido didáctico y el contenido disciplinar, ¿sí? Eso, digamos, es lo que propone, por ejemplo, el modelo TIPAC, ¿sí? Este mismo enfoque de la STAC, ¿sí? Algo que propone Doré Reyes, una catarana que está inmersa, que investiga, que está muy compenetrada, muy comprometida, además, con estos temas, instaurada este enfoque, también lo hace Sancho, de las tecnologías del aprendizaje y del conocimiento, ¿sí? Propuestas formativas que están completamente fundadas en lo que es la educación a distancia o la educación en línea o el e-learning, todas formas, digamos, de nombrar, ¿sí? propuestas formativas que tienen sustento en esta propuesta de plataforma. Puede ser, por ejemplo, lo que llamamos aula invertida, que es una propuesta completamente innovadora. El aula invertida implica que, por ejemplo, antes, el docente que hacía con el alumno se encontraba presencial y podía derivarse una actividad domiciliaria que fuera en el hogar para el estudiante. ¿Y qué pasaba? En la parte presencial, el profesor le daba al estudiante la teoría. Después el estudiante iba a su casa y estaba solo para resolver la aplicación de la teoría en un ejemplo, en una cuestión de aplicación, en una resolución de problema, y ahí no estaba el docente. Entonces, ¿qué es lo que pretende, lo que fomenta, lo que propone el aula invertida? Al contrario, que el momento, que primero se entreguen los materiales teóricos al estudiante y que después los encuentros sincrónicos o los encuentros presenciales sean justamente para la aplicación. Esto implica que el estudiante tiene todo el tiempo, los ritmos, su momento, lo que sea, para aprender la teoría y que después el encuentro presencial o sincrónico mediante la virtualidad sea justamente para que el docente auxilie, guíe, oriente ese proceso para que los estudiantes puedan aplicar los saberes aprendidos a lo teórico en situaciones más prácticas o en situaciones de problemas o a partir de ejemplos. ¿Se entiende la lógica? Por eso invertida. Porque es al revés, digamos, de cómo por ahí funciona la educación tradicional. Y en un montón de contextos educativos en todo el mundo ha dado resultados maravillosos. ¿Sí? Empezó, digamos, siendo una propuesta para disciplinas más físicas, más duras, como la química, la física y demás, la biología, pero hoy ya está expandida a cualquier ámbito, digamos, educativo, a cualquier disciplina, a cualquier área de contenidos, a cualquier propuesta metodológica, porque se trata de eso. ¿Sí? Hasta acá el universo de lo que llamamos TAC. Fíjense que ya pasamos de las TIC a las TAC y todavía falta lo que llamamos las TEP. ¿Y qué serían estas TEP? Bueno, justamente, tecnologías del empoderamiento y la participación. Tecnologías del empoderamiento y la participación. Y esto, por más que tenga una pata muy vinculada con la cuestión educativa, porque justamente habilita oportunidades, habilita que se llegue a personas que antes no se llegaban por lugares que están más distantes o lo que sea, siempre que esté la posibilidad tecnológica de la conectividad, ¿no? Pero más allá de la cuestión pedagógica que tiene, obviamente que está muy vinculada con lo pedagógico de esta cuestión de la tecnología del empoderamiento y la participación, tienen que ver también con el derecho político ciudadano a la participación y con el empoderamiento de etnias, sectores, organizaciones, colectivos. Esto se ve claramente hoy con el colectivo feminista, pero no solamente el único colectivo, digamos, que aparece esta cuestión del empoderamiento y la participación ciudadana. Está la posibilidad real, factible, concreta, de que a partir de las nuevas tecnologías, de las tecnologías de la información y de la comunicación, se expanda el ágora de lo público, el debate, la arena de lo público, la discusión política ciudadana, la cuestión de la participación y el empoderamiento, el tema de que hay identidades políticas que se puede expandir, que haya una ampliación del espacio público, político, donde se deciden las cuestiones, donde se debaten. Hoy por hoy los políticos tienen que recurrir permanentemente a ver cómo está el amperímetro en las redes sociales, a ver si la propuesta, digamos, que propone una plataforma política o una iniciativa que se va a debatir en el Congreso, cómo va a repercutir, qué repercusiones va a tener en la ciudadanía. Hoy se miden en los medios de comunicación, hoy aparecen los foros, aparecen las noticias periodísticas y gente informándose de los foros, interactuando y sumando una posición política o defendiendo un punto de vista o defendiendo una medida o atacando otras. Este espacio expandido que antes era el de la calle y que cuando la gente se retiró del debate político en las calles siempre tiene como vuelta, ¿no? Siempre tiene como vuelta el debate político en las calles pero mucha gente desapareció de la arena de lo público que era la calle que era la manifestación ciudadana en la calle y se quedó mirando la tele en la década de los 90 y se conformó todo este mundo de la política del marketing de la política que todo venía empaquetado como si fuera un paquete de jabón en polvo y era un político y una propuesta todo eso hoy entra en crisis ¿por qué? Justamente por las redes sociales por la capacidad de autoconvocatoria que tienen los ciudadanos más allá del partido político que los convoque porque hay un montón de instancias donde la discusión política excede los marcos partidarios de aquellos que tienen ideas y fuerzan a los dirigentes a que estén mirando qué es lo que está pasando por abajo en las bases ¿sí? Promueve digamos que aparezcan discusiones de todo tipo ¿no? esto uno puede decir está para un debate político serio y está para no sé la anticuarentena o sea no es algo consolidado no es algo consolidado este espacio digamos de lo que llamamos tecnología del empoderamiento y la participación no es algo que esté ya definido sino que es un emergente algo que está como el magma del volcán está en movimiento las formas en que después se deposite y se configure esto que están haciendo esto que está hoy por hoy dando vueltas ya es otro tema pero por lo menos está el espacio abierto para la discusión política en otros términos que no es meramente lo partidario ni la política tradicional la bajada de línea el puntero ¿sí? hoy hay espacios nuevos efectivos de participación pero no hay de todo uno puede encontrar un neonazi perfectamente en el debate público con el más copado de los hippies pacifistas y los globalofóbicos se encuentra digamos todo se encuentra la marea verde y encontrarás las expresiones más si se quiere reaccionarias de la sociedad pero lo que está empleado es el espacio para el debate político el espacio para la convocatoria y esto en gran parte tiene que ver con las posibilidades que brindan las nuevas tecnologías de no existir estas formas digamos que se han ido apropiando los ciudadanos comunes y corrientes no los políticos porque esto no lo inventaron los políticos tiene que ver con emergentes con cosas que pasan ¿sí? con cosas que se movilizaron y que ahora políticos tienen que mirar antes no lo miraban porque no había necesidad de eso y ahora tienen que mirar todo el tiempo qué se dice en las redes qué se dice sobre todo en Twitter qué es el debate político donde aparece lo más desaforado del debate político donde aparecen los trolls donde aparecen las fake news donde aparece la astroturfing donde aparecen todos los fenómenos que tienen que ver con esto de la infodemia con las noticias falsas con este mundo de la posverdad que no se sabe qué es real qué no es que es donde pasa todo por la adhesión emocional ¿no? entonces yo si yo miro un canal solamente le creo ese canal y todo lo que digan los otros es mentira es perversión es locura es ¿no? y si miro este canal lo que dicen los otros es todo terrible digamos golazo verso y yo le creo solamente al tipo que me gusta a mí como periodista bueno todo este mundo que estamos viviendo que no quiere decir digamos que sea ni perfecto ni idealizado todo lo contrario está justamente hoy por hoy en una forma caótica anarquizada ¿sí? pero que por lo menos habilita que se amplíe el espacio ciudadano para el debate político para la participación y para el empoderamiento en el fin estamos hablando también de formas de participación que han volteado gobiernos en distintos lados del mundo o formas de movilización que crearon partidos nuevos como en España con los indignados que quedó Podemos o sea estamos hablando de cosas que se dan en la calle pero que tienen su correlato también en el mundo de las redes sociales y las nuevas tecnologías y esto promueve debates y promueve intercambios y promueve un montón de cosas que antes eran impensables o que se pensaban en formatos más tradicionales que tienen que ver con que un partido político llamaba a votar cada cuatro años o entonces hoy redes sociales mediante espacios de discusión política medios de comunicación portales donde la gente opina y se mata no solamente opina sino que se dice de todo ¿no? que aparecen peores formas Twitter digamos con esa esa especie de desenfreno que hay digamos donde la red promueve justamente la polémica porque de eso vive de Twitter de la polémica no vive de que todos estemos pacifistas y conciliando intereses sino justamente de que haya disturbios y que la gente haga de una polémica 170.000 caracteres ¿no? Bueno justamente todo este universo ampliado es el que llamamos tecnologías de empoderamiento y la participación posibilidades de ampliación de derechos de ampliación de debate político también posibilidades de que aparezcan expresiones absolutamente reaccionarias que pretenden digamos cosas que uno no puede ni siquiera creer pero que ocurren y que están ¿sí? y entonces bueno se abre este universo nuevo con estos tres elementos de los más conocidos que son las TIC desde lo que nos compete exclusivamente a nosotros que son las TAC pero siempre poniendo el ojo en esto de las tecnologías del empoderamiento y la participación ¿y por qué pensamos? Te pedimos el próximo encuentro de estos hasta la próxima hasta luego nos vemos y y y y y y y y y Gracias por ver el video.